Hola, saludos amigos, amigas de violín. Hoy veremos Granada. Vámonos de una vez porque está un poquito larga y aburrida. Trémulo, sí. Segunda posición. Hasta ahí, nos vamos a golpes de Mi. Tres golpes. Tres, re, sumemos a Mi y a Y. Se hace golpes de cicatos, La, Tom y Lam, Tom y Lam. Hasta ahí, otra vez, sumulo. Sí. Do. Hasta ahí, lo que viene es Trino, Mi con Fa y al final cuatro golpes, ya hacia arriba o abajo. Vamos a hacerlo abajo. Trino. De Mi. La parte del medio. A La. Mi. La. Do. Sol. Ok. Aquí vamos a checarlo primero los adornitos porque está un poquito complicado. Se divide en tres partes. Vamos a ver el primero. De Do, pero con esta posición. Aquí bajamos a La. A Sol. Vamos un poquito más rapidito. De Do. Ese es el primero. Un poquito más rápido. Y nos vamos al segundo. Do. O pueden buscar otra posición. Vamos a la segunda. Al segundo. Sol. Y nos regresamos así. Otra vez, un poquito más rápido. Segundo. Y. Vamos con el tercero. El tercero ya no se mueve. O yo por lo menos no lo muevo porque me pronuncia a su mismo. Otra vez de Do. Es el tercero. Y. Ok. Otra vez. De Do. Ahora sí. Un poquito más rápido va. Va. Y. Vamos a verlo con el audio. De Do. Esta posición. Segundo. El tercero. Otra vez de Do. Ahí nada. 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 es opcional repetimos segundo ahí ya no hay tercero nos vamos a do si, la sol sostenido sol natural fa trémulo, la bemol ok, vamos a ver el final es el trémulo bueno, el final de esta parte porque viene la parte del medio después del la bemol vámonos a mi aquí bajamos al la a la otra vez ok, una vez más a la rapidito ok, vamos a verlo con el audio la bemol a mi parte del medio sol esa es la parte del medio se puede decir entonces ya nos vamos a do ya para salir otra vez la bemol después del trémulo de la bemol otra vez mi ese es el final otra vez el final ok echó un poquito de crema pero estoy yo bien el puro final es lo mismo ok, eso es todo espero les ayude un poco nos vemos en otro video saludos vamos a ir vamos a ir un poco de crema vamos a ir y Gracias por ver el video.